Música Solo escucha mi voz, no se como decírtelo si cada vez que te veo me haces enojar No me pregunto, porque quieres que vaya a trabajar en esto Porque tú me dejaste, esa misma noche que tú me emocionaste Con ese vestido que tenías puesto, perdóname por las veces que no contesto Esta vez no quiero perderte, si yo solo quiero amarte Pero ya me cansé de suplicarte aquella noche Yo solo quise conocerte Hasta te di mi número de teléfono para que me llamaras Para que esa noche tú jamás la olvidaras Hasta te di mi número para que me llamaras Para que esa noche tú jamás la olvidaras ¿Quién diría si yo no fuera cantante? ¿Quién diría si yo no fuera cantante? Ahora todo el mundo piensa que soy un delincuente Que solo anda buscando tu calorcito Que solo anda buscando tu calorcito Yo todas las mañanas puedo hacer tu calorcito Y cuando tengas frío yo seré tu abrigo No es lo mismo cuando yo besaba tu ombligo Y cuando tengas frío yo seré tu abrigo No es lo mismo cuando yo besaba tu ombligo Haré lo que sea para volver a tocar tu pierna Haré lo que sea para volver a tocar tu pierna Y me voltees a ver con esa mirada tierna Haré lo que sea para volver a tocar tu pierna Y me voltees a ver con esa mirada tierna